Aguambrita de ojos negros Con tu dulce mirada pareces una princesa Eres tan bonita pero eres ajena Como yo quisiera que fuera mi compañera Como yo quisiera que fuera mi compañera Una noche te soñé Pero fue una ilusión Una noche te soñé Pero fue una ilusión Si tu amor ya tiene dueño Que pena en mi corazón Si tu amor ya tiene dueño Que pena en mi corazón Aguambrita de ojos negros Me encanta tu belleza Aguambrita de ojos negros Me encanta tu belleza Con tu dulce mirada pareces una princesa Con tu dulce mirada pareces una princesa Eres tan bonita pero eres ajena Eres tan bonita pero eres ajena Como yo quisiera que fuera mi compañera Como yo quisiera que fuera mi compañera Como yo quisiera que fueras mi compañera